bienvenidos al sur taller literario mi nombre es alejandro y en este vídeo vamos a hablar un poco sobre la corrección tanto sobre la manera que yo corrijo en mis talleres pero sobre la corrección también que hace uno mismo sobre sus propios textos la idea es darles cierta orientación al respecto por supuesto que lo que voy a decir no es ningún invento mío ya lo ha comentado mil veces marcelo de marco lo han comentado un montón de escritores no es que pretendo descubrir la rueda ni nada pero sí darle una mano a los que recién están empezando uno de los errores más frecuentes es corregir mientras se está escribiendo el borrado es decir cuando no terminamos el borrado de nuestro cuento o de esta novela o de nuestra novela eso a veces es una especie de excusa como para no seguir adelante uno vuelve al capítulo 1 si es una novela suele pasar más con la novela porque el cuento por obvias razones se termina más rápido pero uno a veces vuelve atrás porque está inseguro sobre cómo seguir y un poco se auto boicotea como se suele decir ahora disculpen la psicología barata pero vuelve hacia atrás a ver este punto está bien esta coma está bien traten de no hacer no hacer eso la primera etapa debe ser libre más allá de que uno le guste o no tener todo planificado hay un vídeo sobre eso sobre los escritores de mape de brújula eso es absolutamente personal los dos métodos pueden dar muy buenos resultados eso cosa de cada uno ya cada uno de ustedes irá descubriendo si le sienta bien tener todo muy planificado o tener apenas un bosquejo mental de cómo va a ser la cosa y dejarse llevar pero usen un método o usen el otro ustedes siempre para adelante no se demoren en pequeños detalles porque además pasa algo sobre todo en la novela y es que por lo general sobre todo si no planificaron pero se planificaron también a veces uno termina eliminando no sólo párrafos no sólo páginas sino a veces capítulos enteros de una novela a mí me ha pasado lo personal o porque uno mismo se da cuenta de que están demás o como en mi caso porque alguien te dice mira ese capítulo no tiene razón de ser quizá lo escribiste porque ese día estabas un poco de mal humor y necesitaba descargarte y pusiste esas cosas en boca del personaje pero y hasta puede tener su gracia el capítulo igualmente pero no hace a la novela se puede sacar de la novela y no afecta nada de hecho eso es la devolución que me han dado a mi colega escritora cristiana se vea le mando un saludo así que pasa siempre es muy difícil que uno no tenga que sacar algo claro para qué nos vamos a poner a corregir con detenimiento algo que después vamos a sacar así que tampoco tiene demasiada utilidad en ese sentido además de que hace que avancemos más lento o que no avancemos además la novela tiene la particularidad de que casi siempre digo casi siempre porque las excepciones existen pero casi siempre requiere una disciplina requiere que uno se ponga una meta de palabras diarias semanales una meta realista sin integrar pero tener ese compromiso porque si uno desconecta de la novela y la deja y tirada por tres meses y no la sigue no digo que sea imposible retomar determinada pero se hace muy difícil uno se va de ese mundo de ficción que estaba construyendo y la vuelta es complicada no digo que sea imposible pero por lo general conviene ser disciplinado para escribir una novela disciplinado en el sentido de decir bueno todos los días tal cantidad de palabras si uno incluso puede decir escribo todas las mañanas o escribo en equis el periodo de tiempo que tengo libre mejor aún o si no decir bueno escribo cuando pueda pero escribo equis número de palabras y si me siento cero inspirado y veo que no puedo hacer una oración decente que no puedo conectar un sujeto con un predicado no importa escribo igual aunque después lo tenga que tirar a la basura la primera etapa de la corrección tanto de un cuento como una novela una vez que ya tenemos el borrador terminado estamos hablando debería ser para revisar aspectos generales eso es lo que yo hago mi taller cuando alguien me trae un cuento pongamos primero veo que realmente sea un cuento y no una simple anécdota no voy a ahondar ahora marcelo de marco lo vuelvo a nombrar hizo un montón de vídeos muy extensos y muy explicativos y muy claros al respecto no voy a ponerme a ahondar en que es un cuento y que no es un cuento baste decir que en las redes sociales sobre todo los llamados micro relatos son casi siempre anécdotas no cuentos son cosas a veces previsibles sin ningún tipo de epifanía de revelación o de giro algo bien de giro argumental o al menos de segunda historia de apiglia simbólica aunque sea que aparezca ahí que tenga alguna resonancia no voy a ponerme insisto a profundizar en esa cuestión porque no es el tema específico de este vídeo pero cuando me trae un cuento a taller lo primero que veo es que sea un cuento la cuestión de la verosimilitud que sea creíble lo que hacen los personajes que no haya conveniencias cosas que los personajes hacen porque el autor necesita que las hagan pero que no tiene sentido que las hagan en la construcción de esos personajes que sean personajes que se salgan del papel reales entre comillas la cuestión estructural el ritmo narrativo que no se detenga demasiado en descripciones cuestiones macro vamos a decirlo así cuestiones a gran escala cuestiones de estructura cuestiones generales ahora bien una vez que comprobamos que todo eso está bien o que se necesitan mejoras que es lo que generalmente le pasa a la mayoría de la gente sobre todo en sitios y recién están empezando arreglamos lo que haya que arreglar y recién ahí empezamos con la corrección de estilo que en realidad estilo yo cuando uso la palabra estilo fuera del ámbito del taller el estilo para mí es todo lo uso la palabra una excepción más amplia el estilo son los temas del autor es absolutamente todo es tan todo que es nada porque es difícil definirlo pero en este caso para que nos entendamos en el taller usa la palabra estilo para referirme a la escritura en sí no sólo la ortografía y la puntuación sino las imágenes si están bien usados los adverbios los posesivos que se suele abusar mucho de los posesivos la gente dice le dolía su mano como si alguien le pudiera dolar la mano de otro bueno un montón de detalles de todo tipo muchos los he comentado en los vídeos una vez que la estructura ya la tenemos bien sea porque venía bien de fábrica porque el tallerista ya trajo un cuento bien estructurado o porque la arreglamos en el taller ahí recién empezamos a ver lo que llamamos estilo la escritura por los motivos que deseamos antes no tiene sentido vamos a usar el símil al que suelo recurrir no tiene sentido ponerse a trabajar la chapa y la pintura ponerse a trabajar el aspecto exterior de un auto cuyo motor no funciona porque lo vamos a tener ahí muy lindo pero no va a arrancar así que eso es básicamente lo que les recomiendo para el cuento o para la novela primero ir para adelante avanzar y asegurarse lo voy a dar siempre tener una mirada externa y calificada y no es que se los diga para venderles el taller sino que es verdad yo mismo les acabo de comentar que les paso mis cosas a colegas escritores porque siempre ven algo que yo como autor no lo veo tengo esa miopía esa falta de objetividad que más allá de que el oficio te da ciertas armas para combatirla nunca podés ser 100% neutral con algo que escribiste vos mismo entonces si no queda otra y no pueden recurrir a una opinión calificada bueno al menos ustedes mismos dejen descansar el texto esto es algo muy importante dejen un buen tiempo lo que puedan por lo menos un mes o más resistan la tentación dejen descansar el tiempo para tomar distancia para poder leerlo un poco más como si fueran otro nunca lo van a poder leer como si fuesen un tercero que lo lee por primera vez pero separarse un poco de ese texto porque uno cuando apenas termina un texto y vuelvo a decirlo en especial cuando es principiante quizás recién lo termine y dice esto es una obra maestra soy un genio después lo lea el otro dice es una basura soy un fracasado no sirvo para nada uno siempre se va para los extremos es muy emocional porque claro es como su nenito ese texto que escribió no tiene todavía el cuero curtido para que ya aguantó críticas de todo tipo entonces se está demasiado implicado y a veces depende más de cómo se levantó uno ese día que de un juicio literario certero el modo en que evaluamos ese de texto así que si lo van a revisar ustedes déjenlo descansar pongan en el freezer metafóricamente no abran el freezer y lo pongan pero déjenlo descansar en un cajón resistan la tentación péguense así malo malo caca en la mano si lo quieren volver a tocar al menos un mes si pueden más y recién ahí vuelvanlo a leer y primero fíjense en cuestiones más generales traten de hacerse ciertas preguntas en el camino de lo que comentábamos tiene sentido que el personaje haga esto tal cosa es creíble este texto que escribir realmente es previsible va por los caminos lógicos es abc o hay algún giro alguna epifanía cómo puedo mejorarlo estos personajes hablan todos igual son muy genéricos son muy cliché o bueno hace todas las preguntas que puedan y traten en lo posible de contestarla de la mejor manera y si ven que hay preguntas cuya respuesta no es la esperable hagan algo al respecto corrijan el cuento o el texto después si una vez que eso ya está corregido es hora ya de meterse en los detalles más pequeños en la cuestión estilística en la novela pasa un poco lo mismo nada más que la novela no tiene esa cuestión del cuento de que necesito un final con un giro con un algún tipo de epifanía le llamo yo ni nada por el estilo en la novela suele ser más importante el viaje que el punto de llegada si bien no por eso es que uno debe desdeñar el final en la novela así como no hay que desdeñar tampoco el viaje en el cuento lo ideal es no desdeñar nunca nada que todo esté lo mejor posible pero salvando esa diferencia en la novela pasa lo mismo y además la novela es a mucho mayor escala uno a veces comete errores insólitos en una novela y que no los ve simplemente porque es uno a mí me ha pasado con un borrado que tengo por ahí que errores de tipeo pero que puede ver un mono a seis cuadras y después de haberse tomado tres botellas de vino uno no los ve a veces incluso un buen truco es cambiarle la fuente a las cosas porque lo vemos un poco diferente pero igual hay cosas que se pasan o también me ha pasado de hacer que un personaje entre al mediodía a una casa tengo un diálogo de tres líneas salga y sea de noche son cosas que uno se le escapa tal famoso horror de flaver con madame bovary que le cambia los ojos y eso que flaver era muy escrupuloso conocido por buscar la palabra justa siempre era un sacerdocio para la corrección pero no tenía el humor para buscar la palabra ojos y entonces se le escapó ese detalle así que al mejor cazador se le escapa la liebre como decimos acá en argentina no sé si en otros países existe ese dicho si existe comentenmelo que siempre esas cosas me dan curiosidad pero entonces la cuestión es esa no corregir mientras se está escribiendo el borrador primero hay que completar el borrador tómenselo como una meta si es un cuento uno puede completar el borrador en un pique corto en una carrera corta porque bueno por razones obvias porque más breve y uno en un rato de inspiración quizá tiene un buen borrador más allá de que el borrador por definición siempre será mejorable la novela es una maratón en la que uno tiene que tener constancia y escribir y escribir y no rendirse y no ceder a la frustración que quizás no venga de la propia novela sino de que tenemos un mal día o justo estamos pasando un mal momento y no nos da ganas de nada bueno la novela incluso a veces puede ser un acicate para motivarnos y hacer algo de tomarlo como un compromiso con uno mismo entonces bueno primero el borrador una vez que tenemos el borrador revisión estructural después en lo posible de dejarlo en el freezer de dejarlo por lo menos un mes apartado ahí sí revisión de la estructura en la novela insisto se hace más difícil hay que manejar mucho más personajes muchos más escenarios hasta lleno de errores tontos errores de bulto como el que yo comentí recién que no es que ni yo ni ustedes lo comentamos por incapacidad porque nadie es tan tonto como para pensar que si es mediodía en tres minutos se va a hacer de noche son simplemente distracciones que incluso leyendo y leyendo a uno se le escapan por eso lo mejor es poder contar con al menos una opinión externa de alguien bueno lo posible que lea pero bueno después de haberlo dejado ahí en el freezer lo retomamos nos hacemos esas preguntas y después la corrección estilística un pequeño consejo también para el tema de la novela más allá de que sean de los que no les gusta mucho planificar como en mi caso a mí eso de hacer fichas de personajes de saber qué marca de papel higiénico usa y todo aunque no lo vayamos a poner en la novela y tener 500 páginas de cada personaje para una novela que después tiene 120 páginas a mí personalmente no me gusta no me interesa me parece al que le gusta está bien no estoy criticando a nadie cada uno que quiere el tema es que funcione recuerdo un actor argentino julio chávez que estaba haciendo una obra como director en ese caso y le preguntaban sobre los métodos actorales y él decía si a mí un actor me dice que comiéndose una pizza antes de salir al escenario actúa bien y yo veo que efectivamente actúa bien después de comer pizza le pide una pizza antes de cada función que quería decir que en realidad lo importante son los resultados después los métodos de cada uno no interesa mientras no sea no sé salir a la calle y matar tres personas antes de cada función bueno ahí había problemas morales legales pero si no mientras uno no moleste a nadie está perfecto ahora bien lo que sí recomiendo es que si por ejemplo en no hacer estas fichas de personajes a priori pero sí si ustedes en algún momento dicen que tal personaje secundario tiene ojos verdes porque si cualquier cosa bueno sí anotarse tener un archivo de web aparte para anotar fulano ojos verdes o fulano tal edad esos detalles que uno va dando en la novela que por eso le ocurre en el momento porque después pasa la gran flavert y a veces a gran escala y que uno le puso los ojos de un color y después los ojos de otro color o dijo que trabajaba en una oficina y ve 50 páginas después dijo que era plomero o que vivían tal lado después vivían otro imagínense una novela que a veces tiene un montón de personajes aunque poco sean importante secundarios hay un montón y la verdad que más allá de que nosotros si tengamos el word y la opción de buscar palabra por palabra es un poco tedioso hacer todo ese trabajo después mejor tener una mini fichas de personajes aparte en un archivo y si no son de los de planificar si son como yo que les gusta más tener una idea muy básica y ir a la buena de dios ver qué pasa cosa que después hay que corregir el triple o sea el tiempo que no invertimos en planificar lo invertimos en corregir pero son gustos pero después de pero a medida que vamos marcando ciertos rasgos de los personajes incluso los banales los rasgos muy banales que son los que por banales uno suele olvidarse más mejor anotarlos por las dudas porque después lo retomamos y nos podemos mandar algún error e insisto mucho mejor tomarse cinco segundos para anotar algo en una mini fichita que después tener que andar buscando por ahí por 100 páginas de word 200 páginas 300 páginas y buscando a ver qué había dicho de este personaje y volver y a escrolear buscar el nombre y por ahí no lo llame por el nombre lo llame de otra manera entonces no lo encuentro bueno eso es muy tedioso así que bueno espero que les haya sido útil esto fueron algunas cuestiones básicas por supuesto se podrían hablar mucho más sobre el tema pero insisto para gente ya experimentada por ahí esto es una obviedad pero para las personas que recién empieza y que por ahí seguramente necesitan algún tipo de orientación o quizás llegaron a este vídeo sin conocer el canal que si es así yo escriban sé y porque gustaban buscando alguna orientación eso sobre cómo corregir una obra bueno esta me parece una buena manera y de hecho es la manera en la que se suelen manejar los escritores claro que sí que hay excepciones bueno un escritor argentino rodolfo foggill escribió en una semana los piches ciegos una novela sobre malvinas pero bueno tenía ayuda de alguna sustancia parecida al azúcar pero muy estimulante hay de todo en la viña del señor acá vemos cuestiones más bien ortodoxas de que era más común así que bueno mi nombre es alejando este es el sur taller literario como dije espero que les haya gustado este vídeo suscríbanse pongan like like comenten todo eso compartan que a mí me sirve muchísimo y nos vemos la próxima